Gracias a Dios, el equipo ha comenzado bien, hay que darle gracias a Dios por los triunfos que tenemos. El equipo ha arrancado bien, el equipo, sobre todo el picheo, ha estado en excelente forma. La defensiva, bueno, en los últimos partidos hemos cometido algunos errores, pero está bastante bien también. La clave ha estado en que Alcermon ha hecho un excelente trabajo con ellos. Nosotros desde el día uno del entrenamiento nos dimos la tarea de mejorar el picheo. El año anterior el equipo este nos dio 126 bases por bola y cometió 50 errores. Nosotros desde que comenzó la preparación hablamos de eso, que teníamos que mejorar el problema de las bases por bola, que había que dar el traje. Y la defensa, porque nosotros conocemos este mejor y sabemos que los equipos aquí, cuando el picheo trabaja da el traje y la defensa trabaja bien, va a tener buenos resultados. Bueno, la concentración es muy importante para los picheos, como tirar strike, como dice Israel, que nos dice antes del juego, que tiran strike nada más. Eso es lo único que nos pide y así nos ha dado resultados. Y la fanática también está soñando una corona o otro, y nosotros también una corona. Y bueno, y vamos a sacar las victorias necesarias para llegar a esa final. Bueno, sí, el equipo está muy preparado físicamente y mentalmente, y gracias a Dios se nos han dado los resultados y pudimos sacar la victoria en cada partido. Bueno, sí, esa es la parte fundamental de nosotros, el picheo. Y si el picheo no responde, tenemos que responder con la parte ofensiva, y gracias a Dios se nos han dado las cosas. Y gracias a Dios estamos invictos. Hasta el día de hoy. ¡Suscríbete al canal!